Hola, Paulo Ver. Sí, ya sé que no soy Paula. Estoy en su habitación, como podéis ver, ¿veis? Y bueno, me he colado en su canal porque tengo una noticia que darle. Le voy a hacer un regalo, que seguro, seguro, bueno, seguro no sé. No sé si le va a gustar o no le va a gustar. Mirad, tengo aquí, os lo voy a enseñar a vosotros antes para que lo veáis, ¿vale? Es una cajita, una cajita que ella ha pintado y ha decorado, no sé si lo hizo ella o su abuela, no me acuerdo. La Yaya. Bueno, es una cajita que dentro tiene una hiper mega sorpresa que yo creo que ni ella ni nadie se va a esperar. Es una sorpresa súper especial. Entonces, bueno, yo quiero ver la reacción de Paula. Y imagino que vosotros también queréis verla, ¿verdad? Que, por cierto, si queréis ver la reacción de Paula cuando vea lo que hay dentro de esta caja, solamente tenéis que hacer una cosa, que yo me imagino que ya sabéis cuál, ¿verdad? Os tenéis que suscribir rápido, rápido, rápido a este vídeo. ¿Para qué? Para que podáis ver la reacción de Paula al ver lo que hay dentro de esta caja sorpresa y para que podáis ver todos los nuevos vídeos que subo a partir de hoy, ¿vale? Si todavía no estáis suscritos, acordaros, suscríbete y dale a la campañita para que no os perdáis ningún vídeo. Pues bueno, ahora sí, voy a prepararlo todo, voy a grabarlo, evidentemente. Para ello voy a poner la cámara en un sitio donde ya no lo vea, para que no vea que estoy grabando. Voy a esconder esta caja debajo de la almohada o algo, ¿vale? Y pues nada, ahora sí, si queréis ver la reacción de Paula al ver lo que hay dentro de esta caja, no os perdáis este vídeo. Y recordad, lo vuelvo a repetir, suscribiros al canal. Venga, ahora nos vemos. Bueno, la caja la voy a poner aquí, aquí debajo de la almohada, ¿vale? Y le voy a decir que la abra así, veo lo que está bien, y le voy a decir que la abra para que se lleve la sorpresa. Y la cámara la voy a poner... Bueno, ahora me vais a ver un poquito menos, porque he puesto el foco para grabar, porque ya es de noche. Pero me voy a poner detrás del foco para poner la cámara. Así. Entonces la voy a poner así. Y que alumbre... Así, creo yo. A ver. A ver, alumbra todo. ¿Me veis bien? Sí, ¿no? Y aquí se me la almohada, me lo he dejado. Vale. Pues bueno, chicos, que están preparados que me voy a llamar a... A ver, me pongo aquí para que me veáis bien. A ver, un segundito. Ah, sí. Pues bueno, ahora sí voy a llamar a Paula y vamos a ver su reacción. Atención. ¿Paula? ¿Puedes venir un momento? Qué bien, qué bien. Estoy en tu habitación. Ven, cierra la puerta. Te quiero decir una cosa. Qué calor hace, ¿no, Paula? Tengo mucha, mucha... ¿Qué haces? Se lo hace. Sí, se lo hace que te quiero decir. ¿Qué te quiero decir otra cosa? A ver. ¿Que te has cortado el flequillo? Sí. ¿Cómo? Yo sola. ¿Y por qué te cortas el flequillo? Bueno, está muy guapa así. Tenías calor, ¿no? Bueno, que yo sé que me estás esperando para que nos bañemos en la piscina porque hace muchísima calor y todo, pero te quiero decir algo antes de irnos a baño a la piscina a la piscina, ¿vale? ¿Tengo un regalo para ti? Tengo un regalo, no lo tengo, un regalo. Pero no sé yo si ese regalo te va a gustar o no. La verdad es que estoy con la duda todo el rato, entonces no sé si dártelo o no. ¿Te lo doy o no? Vale. ¿Lo quieres? Sí. Bueno, pues está dentro de... o sea, debajo de la almohada. ¿Es una caja? No la abras todavía. Vale. Es una caja... te suena la caja, ¿no? ¿Qué harás decir? ¿Tú o traes la yaya? La yaya. ¿La querés abrir? ¿Quieres ver lo que hay dentro? Sí. ¿Seguro? Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Como tú casi siempre lo grabas todo, ¿me dejas que grabe tu reacción al ver lo que hay aquí dentro? Vale. Vale, pues voy a coger la cámara que está allí, que no está grabando ni nada, pero la voy a coger y la voy a poner a grabar, ¿vale? Vale. Venga. A ver, dame un segundito, le voy a dar a grabar. Ahora está grabando. Coge la caja. ¿Qué es para YouTube? Bueno, es para... bueno, no lo hablas, no lo hablas todavía. Es una sorpresa que te quiero dar, pero bueno, me hace ilusión pues que todos tus paulovers lo vean, porque seguro que te va a gustar un montón. ¡Hola, paulovers! Bueno, es verdad, nos los has saludado, pero bueno, no pasa nada. Ellos no se van a enfadar. Bueno, ¿lo quieres abrir? Sí. Venga. Ay, estoy nerviosa. Uno. ¿Qué hago? A ver, a ver, que lo vean primero los paulovers. ¡Hola, mamá! ¡Hola, primero lo han visto los paulovers! Ya lo puedes ver. Venga. Una, dos y tres. Es que no sé. El que no sabe. No, 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 venga. Pero, venga, venga, una, dos, y tres. ¿Ah? ¿Esto qué es? ¿Un chupete? Yo no soy un bebé, mamá e hija. Ya lo sé, que no eres un bebé. Yo. A lo mejor es para tu rebón. Sí, yo no tengo rebón. Bueno, pues piensa... ¿Por qué me das un chupete? Pues piensa un poco, ¿para qué puede ser un chupete? Pues no sé. ¿Tú utilizas chupete? No. ¿Y quién utiliza los chupetes? Los bebés. Y si aquí hay un chupete, ¿qué es lo que falta? El bebé. Ajá. ¿Y entonces? No. ¿No qué? No me lo creo. Espera, 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 espera. Que a lo mejor no es lo que yo pienso. Venga, ¿qué piensas? ¡Que miras! Es que no me lo creo. No, 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 no. A ver, a ver. ¿Estás embarazada? No sé. Estoy embarazada, Paula. No. Vas a tener otro hermano. No, porque mamá, yo no quiero tener más hermano. ¿Cómo que no quieres tener más hermano, Paula? A mí no me gusta esta sorpresa. Paula. Y yo no quiero tener más hermano. Paula, que es un bebé, ¿eh? Que es un hermano. ¿Y qué? Pero yo no quiero tener más hermano. Bueno, pero es que no se acaba esta sorpresa que te quiero dar. Bueno. Al estar embarazada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ampliamos la familia, ¿no? Que somos uno más. Seis. En la familia. Eso significa que esta casa se queda pequeña y nos tenemos que mudar. No. Sí. Nos vamos a ir de esta casa y además nos vamos a otra ciudad. O sea, no estarás con tus amigos del cole y no irás al instituto con tus amigos. ¿Tienes algo que decir? No pongas esa cara riéndote que es verdad, ¿eh? No te vayas a creer que es mentira, que es verdad. ¿Paula? Hola. ¿Y qué hacemos, Paula, cariño, hija? Las cosas vienen porque sí, o sea, porque sí, porque vienen. Ha venido y bueno. Es rojo y azul porque todavía no sabemos si es niña o niña. Niña o niño. Y bueno, ya hemos visto una casa. ¿Te digo dónde vamos? ¿Dónde? Nos vamos a vivir a Málaga. Bueno, me gusta, me gusta. Pero no te vas a separar de todos tus amigos. Bueno, pero puedo quedar con ellos cuando quiera. ¿No? ¿Que sí? Sí. Bueno, ahora te voy a hacer una cosa, ¿vale? A ver si tú eres capaz. Observa bien ese chupete. ¿Cuál? Cógelo y obsérvalo bien. Y me dice si te transmite algo. No. ¡Bien! ¿Por qué te ríes? Porque este chupete era mío cuando yo era pequeña. Que sí, que es una broma. ¡Toma! ¿Cómo que toma, Paula? Paula. Este chupete era tuyo de cuando eras un bebé. No es mal que una broma. Fue tu primer chupete. A ver si se enfoca. No se enfoca. Ahora. Fue tu primer chupete. Una jirafa con la cabeza cortada. Sí, que es una broma. Que no estoy embarazada, ni pienso estarlo. Sí, sí, por favor. Que sí, que sí. ¿Que sí que esté o que no? Que no, que no, que no. Ya tenemos bastante, ¿verdad? A la vamos a la piscina que estoy de una calor que no puedo ni respirar. A la despide de tus amigos. Y bueno, polovers, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y activar la campanita. Adiós, hasta el próximo video. Muchos besos. ¡Muah! 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 ¡Gracias!